El Póster Oficial del Gran Premio de México El Póster Oficial del Gran Premio de México 2019 a realizarse entre el 25 y 27 de octubre, fue develado como otra muestra más de la riqueza cultural y tradiciones del país, luego de que resalta la figura del mariachi. El cartel se develó acompañado de un video musicalizado con el himno de la Fórmula 1 y arreglo exclusivo de música mariachi, seguido de una presentación en vivo del mariachi Gamma 1000. Se dio a conocer que Marioachi será un importante personaje a lo largo del año para promover el Gran Premio de México 2019, el cual podría ser el último que se efectúe en la capital mexicana a falta de la renovación de contrato para continuar en el calendario de la Fórmula 1. Será en los próximos días cuando se den a conocer las fechas para la venta de boletos del Gran Premio de México 2019 a disputarse una vez más en el mítico autódromo de los hermanos Rodríguez en la capital mexicana. Notimex